Sí, al final pues la verdad que está el equipo respondiendo muy bien, después de haber tenido esos partidos malos, creo que ahora el equipo estamos muy serios, estamos concibiendo pocos goles, arriba estamos siendo muy efectivos y creo que el partido de hoy pasaba por eso, estábamos muy conscientes de dónde veníamos, a qué campo veníamos y creo que el equipo a nivel defensivo ha hecho un partidazo y luego pues a nivel ofensivo siendo muy efectivos, hemos conseguido una victoria muy importante para seguir sumando, para seguir cogiendo mejor posición, al final sabemos lo que hay y el objetivo está cumplido y ahora pues las sensaciones son buenas y seguir disfrutando que el sábado tenemos otro partido.